Los amigos de San Misaí creó una hoguera hace 75 años. No la levantó la nada, ni el dinero, sino la tierra callada, el trabajo y el sudor. Unidos al fuego puro y otros cuatro sueños, esas comisiones dieron la hermosura de las fiestas que hoy conocemos. Hace 75 años nació una idea, una fiesta, un sentimiento que late más fuerte que nunca. Foguerers, amigos, decidme en el alma, ¿de quién fue la idea de tal hazaña? Vuestra fiesta sigue viva y reforzada. Estas familias, las que hoy han venido, son aquellas que han escrito y escriben tu historia. Camino del siglo de vida, no eres proyecto, eres esencia de las fiestas del fuego, ahora sanada de heridas y repleta de premios. Logros que vuestro afán ha consagrado y ha impulsado a esta comisión a lo más alto, a tocar fuego cuantas veces quieran. Así es esta hoguera, que en su 75 aniversario recoge su siembra y lo hace con la cabeza bien alta, dispuesta a celebrar cuantos siglos de historia cumpla. Esta es la hoguera, la entrada al pobre. 75 años de fiesta, 75 años de fuego. Bienvenidos, damas y caballeros. Dama de honor de la Bellidad del Foque Infantil 2022, Niña Vera Navarro Antón. Dama de honor de la Bellidad del Foque Infantil 2022, Niña Miriam Fuentes Balaguer. Dama de honor de la Bellidad del Foque Infantil 2022, señorita Cintia Victoria Lipongarcía. Dama de honor de la Bellidad del Foque Infantil 2022, señorita Bárbara Tarraba López. Dama de honor de la Bellidad del Foque Infantil 2022, Niña Inés Pérez Minaya. Ideal de Foque Infantil 2022, señorita Miriam Gabonero Romario. Acompañada por la Federación Bloneras y Baracas de San José de Las Pesas. ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Gracias! Hoy no es un acto más. Este domingo nos hemos dado cita en esta emblemática ubicación para conmemorar un logro. En el año que nuestras fiestas del fuego cumplen tres cuartos de siglo, nuestra comisión también lo hace. Hemos conseguido ser una familia, superando todos los obstáculos que han aparecido a lo largo de nuestra historia, más allá de la horrible pandemia que nos dejó dos años sin fiestas. Hoy, aunque de forma simbólica, podemos decir que damos el pistoletazo de salida a los festejos 2022. Somos una hoguera veterana, pero también con un espíritu joven, abierta y sincera. Y que ahora que podemos y nos dejan, no escatimamos en hacer fiesta, como van a poder apreciar este evento. Además de cumplir años, este evento sirve para rendir homenaje a los que están, pero también a los que estuvieron y fueron artífices de la hoguera que hoy conocemos. Presidentes, presidentas, cargos, comisionados y comisionadas que soplan velas junto a nosotros, algunos hoy aquí y otros desde arriba, viendo cómo ha crecido la fiesta y que su llama está más viva que nunca. Este aplauso es para todos. Gracias. 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 Muchas gracias al grupo de ballet y danza por amor a darte con esta magnífica puesta en escena. Por favor, le damos la presencia en el escenario de nuestros presidentes, don Javier Alvarez y Laura Campos, quienes otorgarán un pequeño detalle por su participación en este día tan especial para nosotros. También pedimos la presencia en el escenario del responsable del ballet para que pueda recibir este obsequio. Gracias. 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 Muchísimas gracias. 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 Muchas gracias a los dos. Gracias. 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 Como hemos dicho en la introducción, eran tres los elementos esenciales de las fiestas del fuego. Hemos hablado de banderines, hemos hablado de monumentos y ahora llega el momento de abordar quizá el más importante, nuestros cargos. Gracias. Es la esencia de estas fiestas, las belleas, las damas, el poder de la mujer, quien luce sus trajes bajo el sol de justicia. Porque hermosa mujer de angelical figura, digna de admiración eterna y lealtad infinita. Con tu indescriptible belleza iluminas el sendero y adornas de ilusión, cariño y amor por el fuego. El traje de esa mujer era de llama, como un resplandor de fuego. Entonces me pregunto yo mismo, ¿perteneces a este mundo o eres diosa de otro universo? Como un incandescente lucero, por un jardín hermoso que sobrepasa, luces de tus bellos encantos con tu reluciente traje de hada, ya sea regional, de mural o de faena. Cuán infinita belleza esplendorosa, como un lindo arcoiris brillando, tu rostro adorna el bello paisaje, donde todos te admiran pasando. De tu exquisito perfume mágico, donde todos quedan encantados, se percibe en la risa del viento flores de un jardín de verano. No tendría palabras adecuadas para expresar de qué color es el cielo, porque a veces su paisaje cambia como lo hace tu belleza, llena de misterio. Hoy rendimos homenaje, este homenaje, perdón, va también para todas las mujeres y señoritas que habéis representado en alguna ocasión a nuestra hoguera. Muchísimas gracias. A continuación daremos paso a nombrar a nuestras representantes que nos han acompañado durante estos 75 años de historia. Antoñita Muñoz Rojas, Dama 1960. Herminia Chus Santana, Dama Infantil 1966. María Flora Martínez Carretero, Dama 1971. Missy Gómez Muñoz, Dama 1973. Loli Sainz Montoya, Belleza 1973. ¡Aplausos! 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 Fuen Santa García Ruiz, Belleza 1977. Dolanda López Olivares, pelleta 1978 Luisa Oliver Pardo, pelleta infantil 1979 Raquel López Olivares, dama 1978, pelleta 1979 Raquel López Olivares, pelleta infantil María Dolores Molina Pastor, dama 1982 Natalia Ramos Pastor, pelleta 1982 Juli Duque Casero, dama 1983 Luisa Carretero Huertas, dama 1990, pelleta 1991 María del Mar Monserrat Herrero, pelleta 1992 La López Olivares, pelleta coherente Verónica López García, dama infantil 1981-1985, dama 1991 y billeta 1993. Nuria López García, dama infantil 1981-1995, Lidia Álvarez Pérez, billeta 1996, Mónica Cárdenas Muñoz, dama 1996, billeta 1999. Y Noelia Gallardo Castilla, dama infantil 1994, billeta infantil 1996. ¡Gracias! 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 Álvarez Pérez, dama 1996, belleza 1997. Cintia García Vilches, dama infantil 1998. Cristina García Vilches, dama infantil 1996, belleza infantil 1998. Gema López Silvé, dama año 2000, 2001, belleta 2002. Carolina Ripoll Vascoñana, dama infantil del año 2000 y belleza infantil 2002. Paula Jiménez Ripoll, dama infantil 1997, dama 2004. Lucía Rubio Escuderos, belleza infantil 2005, dama 2008 y dama 2010. Susana Martínez Díaz, dama 2002 y belleza 2005. Patrícia Sevilla Ripoll, dama infantil 2006. Natalia Ripoll Vascoñana, dama infantil 1996, dama 2004, belleza 2006. Olaya Cucillo de Miquelme, dama infantil 2003, dama 2006, belleza 2012. Anabel Bernicó Surequena, dama infantil 2005, belleza infantil 2006. Patricia Lillo Delgado, belleza infantil 1999. Dama 2009, dama 2002, belleza 2008. Cristina González Sánchez, dama infantil 2009. Y Silvia Estancio Junca, dama 2009. Aplausos. 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 Elena Galán, dama infantil 2011. Elena Galán, requera, dama infantil 2011. belleza infantil 2010, dama 2016. Andrea Álvarez Crespo, dama infantil 2009-2012, belleza infantil 2013, dama 2017. Évila Benito Romero, belleza infantil 2000, dama 2006, belleza 2011. Carolina Alveola Rivas, dama 2011, belleza 2013. Aplausos. Ruth Oliver Vitero, dama 2014. Paula Ferri Ochoa, belleza infantil 2014. Lourdes Gariana Alfaro, belleza 2014. Lucía García Seguí, dama 2015. María Ferri Ochoa, belleza 2015. Aplausos. 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 Laura Rodríguez Espinosa, dama infantil 2014-2015-2016. Aplausos. 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 Laura Rodríguez Espinosa, dama infantil 2014-2015-2016. Balmer Belfons. Sánchez Mil, dama infantil 2013-2016. Aplausos. Aplausos. Belfons. Aplausos. 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 ¡Gracias! 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 Y ahora es el turno de nuestras representantes de este año 2022, Dama de Honor Infantil 2022, Aitana Adobati Molina. Belleza 2015 Belleza infantil 2015, Ida Maronos 2022, Natalia Moró Sánchez La Madonna infantil 2019 y Belleza infantil 2022, Lucía Juan Romero Belleza 2022, Sara Vareja Cantor La Madonna infantil 2019 yarna La 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 ¡Gracias! Muchas gracias a todas las bellezas y damas que han querido estar aquí hoy y esperamos contar con vuestra presencia en futuros años. Esta siempre es y será vuestra jovena. Muchísimas gracias. Afortunadamente las sorpresas no acaban aquí y este domingo queremos mostrarles cómo esta hoguera ha actualizado su imagen y para celebrar su 75 aniversario cuenta con un nuevo boceto, con una nueva insignia que esperamos que nos acompañe por muchos años más. Este es el nuevo banderín de la hoguera de Entrar Pobre. Estamos llegando al final de nuestra gala conmemorativa de este 75 aniversario, pero no podemos finalizar este bonito acto sin una mención más. Porque este año, al igual que comienzan proyectos, se cierran etapas, como la de nuestro presidente al frente de la comisión. Por ello, pedimos a nuestro presidente, don Javier Álvarez, en el escenario, que nos dirija unas palabras como forma también de reconocer toda su labor durante seis años en la presidencia de la hoguera. Voy a ponerme los anteojos porque si no, no veo. Bueno, buenos días a todos. Gracias por asistir a este acto que lejos de presentaciones y demás eventos que hemos podido tener, era muy importante para nuestra comisión y sin duda será recordado durante mucho tiempo. La verdad que resulta muy gratificante el estar en una hoguera y ver toda la historia que arrastra y además tener el privilegio de haber pertenecido tanto a la comisión como a la junta directiva durante unos años. A los que adoramos la fiesta y llevamos media vida en ella sabemos lo que significa y sabemos también que tienen momentos muy buenos y momentos, no vamos a decir malos, pero sí complicados. Quiero agradecer primero todo el trabajo que ha desempeñado la comisión para sacar adelante este acto. Como habéis podido intuir, este es mi último ejercicio como presidente, después de seis años. Creo que ha llegado el momento de dar un paso al lado, vivir las fiestas de otra manera y sin eludir la responsabilidad, porque aquí trabajamos todos, seamos de la junta directiva o no. Pero lo bueno que tiene esta hoguera es que tiene gente muy preparada y con mucha ilusión. Así que estoy seguro de que la hoguera se quedará en buenas manos. Estoy muy orgulloso de mi comisión y de mi equipo, a quien también dedico una palabra de agradecimiento. Armando y Silvia, vicepresidente y secretaria, habéis cumplido con vuestra función disfrutando de lo que hacéis y no esperaba menos de vosotros. Seguid así. Carlos, ha sido un punto de apoyo muy importante para mí en todos estos años. Gracias a ti siempre se ha llevado el protocolo a la perfección. Sabes que siempre te daré el follón. Rafa, como dice la gente, pin y pon. No sé dónde te tengo. Como dice la gente, pin y pon. Siempre de aquí para allá, gestionando, buscando, indagando. En el caso, era buscar una excusa para ir a tomarnos una fresquita. Gracias por estar siempre ahí, dándome tu apoyo en los buenos y en los malos momentos. Y como dice una camiseta que tenemos, yo soy tu ficha, tú eres mi bro. Por último, sé que con mi marcha dejo algún que otro mal sabor de boca. Pero quiero que sepáis que espero no decepcionaros. María, Andrea y Carmen. Porque seguéis los próximos cargos. No decepcionaros con esta decisión. Y que seré una de las personas más felices del mundo cuando os veáis a lucir esas bandas de damas y belleza que tanta ilusión nos hacen. Porque para mí, soy las tres como mis hijas. Espero y deseo que lo disfrutéis, que os lo merecéis. Gracias a todos. Muchas gracias por estas emotivas palabras, Javi. Rogamos ahora a la presidenta de la Federación de Fugares y Barraques, doña Mercedes Lillo, que nos dirija unas palabras. Muchas gracias. Buenos días a todos. Esto no lo sabía, pero bueno, revisamos. Ante todo, lo primero es agradecer a toda la comisión la labor que desempeñáis año tras año. Bueno, como bien ha dicho Javi, hay momentos buenos y momentos regulares, pero que siempre el festero sabe cómo salir de ellos. Y bueno, pues qué mejor mañana que hoy, con esta brisa que nos recuerda un poco a las mañanas de hogueras. Espero que nos haga esta brisa. A ese mes de las banderitas cuando pasamos por el Carre Mayor, delante de la puerta de la zapatería de tono, de tantos recuerdos que se guardan ahí y de esos 75 años de fiesta que nuestro pueblo ha visto. Qué mejor forma de recordar una mañana de hoy. La verdad es que creo que lo más importante de las fiestas somos las personas, porque sin nosotros no se pueden llevar a cabo. Hemos realizado todos los festeros, los de atrás, los que no están, los que se han apartado a un lado. Entre todos hemos puesto nuestro granito de arena y por ello tenemos siempre que estar recordando de dónde venimos y a dónde vamos. Lo bueno de toda la fiesta es avanzar, porque como bien hemos visto aquí, se avanza, pero siempre recordando aquello que nos llevó hasta nuestros días. Muchas gracias a todos y sigamos celebrando estos 75 años de fiesta. Y ahora es el turno de nuestro excelentísimo Ayuntamiento, doña Asunción París, rogamos suba acompañarnos en este acto. Bueno, pues buenos días a todos y a todas, al igual que Merce, esto no estaba preparado, pero bueno, para mí hablar de operas es muy fácil, por lo cual no es problema el improvisar. Lo primero de todo, daros la enhorabuena, por esos 75 años de historia, de vida, de pasión por las fiestas, bueno, han habido momentos muy malos en la hogar de Antalpoble. Han habido momentos muy buenos y creo que la hogar de Antalpoble está viviendo uno de los momentos más dulces de los que ha vivido nunca. Por lo que solamente me queda deciros que enhorabuena, gracias por el día de hoy, gracias por compartir este pedacito de historia con todos los que estamos aquí hoy presentes. Que somos gente que nos gusta la fiesta, nos gustan las hogueras y barracas y nos gusta la fiesta del fuego. Con lo cual, gracias, enhorabuena a las representantes del 75 aniversario, disfrutad muchísimo, porque bueno, va a ser un año muy especial. Aparte de vuestro año, celebráis algo muy importante y es el 75 aniversario, con lo cual, vividlo incensamente. Y Javi, no me he olvidado de mí, o sea, yo no me puedo ir de aquí hoy sabiendo que es el último año. Y agradecerte todo el cariño que me has dado en estos años, que hemos compartido prácticamente todos, los que yo soy concejal y los directores presidente. Gracias por todo el cariño, gracias por todo el trabajo y a toda tu comisión, al igual que a tu junto a la directiva, porque soy la de los festeros y de verdad que la Antalpoble puede estar muy orgullosa de ti y de todos los cuyos. Así que, gracias. Y hoy en día a todos. Bueno, ha llegado el momento de despedirnos y de acabar con este homenaje de estos 75 años de historia de la Fuerza de Antalpoble y seguir avanzando y creciendo, recordando de dónde venimos, de dónde estamos y en qué momento estamos. Vamos a seguir haciendo fiesta. Estoy seguro de que algunos vamos a disfrutar las fiestas como si fueran las fiestas. Muchísimas gracias a todos por venir. Pongámonos en pie para escuchar el himno de San Vicente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!